En la edición Vaya, entonces Con Z y H intercaladas No sé si adivinaste Parejas geicas, no Parejas trágicas, algo así, ¿no? No, no Esta es tercera edición de Villanos cuyo objetivo era Buscar pareja O sea, villanos También polisamón Entonces, el número uno, la momia El Sacerdote Imhotep Que tenía un amorillo Con Anuk Sunamun, que era La concubina del farón Estaba bastante bien Por muy sacerdote, yo creo que Yo también hubiera listo como la reviviese Ahí no había celibato Esta es la de Rebel Moon ¿No? La butela, no es la butela No sé Pero la verdad es que La primera película Él Quería usar a la protagonista La Evelyn Se llama Para reencarnar a la Noxunamun No lo logra En la segunda Lo logra Pero usando el cuerpo De otra chava La cosa es que lo logra Y No dura mucho O sea, esta es la segunda Esta foto No, esta es flashback de la primera Cuando están contando De la vida de ella Voy a buscar Aquí fue que los agarran Y que después Los zampan En el sarcófago Pero sí En la segunda Sí lo logra Pero dura poco Porque ya el rey escorpión Y después toda la pelea Esa Y ella muere Me confundió el rey escorpión A mí cuando salió Sí, a mí Ya no me acuerdo ¿Qué onda? En el momento La número 2 De Devilman Todas las versiones Incluyendo La original Y Devilman Crybaby Son estos dos tipos Uno es Río Azúcar Que Spoilers Para esta Sorry Mara Es el malo Es Satanás No se sabía Que era Satan Por suerte No me oí ¿Ese es el de Gunagai? ¿O es otro? El de Gunagai Sí Pero esta es la versión Sí, porque El arte Nada que ver Ah, este es El remake Que hicieron hace Como dos años Sí, hace poco Muy buena animación Ya me cagaste Es de los 70 Está pasando Bueno La onda es que El protagonista Kira Fudo El Satan Estaba enamorado Realmente Tiene un gran afecto A la Kira Pero lastimosamente Pues Bueno Toda la motivación Del Satan De convertir A la Kira En Devilman De todas las peleas Es porque Él quería hacerlo Más fuerte O lo suficientemente fuerte Como para sobrevivir Al apocalipsis Que iba a venir Que iba a aceptar El mismo Satan El número 3 Kylo Ren Ah Mira Aquí No es toda la motivación Pero Mira La película Es un solo mezcolanza De De tramas Pero Le dedican Un gran Una gran parte Del Vamos a darte libertad Artística En este No Si el beso No era porque Se querían Pues Julio No No Si el que la andaba buscando Que la andaba Stokeando telepáticamente A través de la fuerza No Si el andaba Atrás de ella Pues si Pues todas las Tres películas Pasó obsesionado Con la tipa Y al final Hasta se sacrifica Por ella Pero no Julio Hacen De la fusión Ah La fusión No 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 Si se fusiona Que se intercambia Uno por la fuerza Ah No Pero eso es Teletransportación Ah Bueno Pues Cada quien a su lado Pues si Entonces Ya Lo vamos a dejar así Entre Tipo andaba Hormi Ah eso si Deja ver La número 4 El príncipe Como se dirige El príncipe Lotor De Voltron Que Originalmente Voltron Era el anime Que se llama Golion De los 5 galones Ah 5 leones Entonces Ahí lo redaptaron Reescribieron un poco La trama Y lo adaptaron Para hacerlo Voltron Entonces en las dos Había los mismos elementos Donde el príncipe Pero es que el robot Era igualito No pues si No cambiaron el robot Solo cambiaron la trama O sea los diálogos Entonces Si el príncipe El hijo del mero malo Estaba obsesionado Por la La princesa Fala En el original Y la Y se llamaba Alura En la versión remake El hijo El hijo del que tiene Ese que tiene la cara El casco De puño Con el cortador De hierro Cabal ¿A quién dejaron En el urinal? Valura O Fala Pues si Entonces andaba Pues sobre Y el motivo Era medio creepy Porque le recordaba A su difunta madre Puta Entonces Era complejo De dipo Y obsesión Número 5 Megamente Y aquí es un 2x1 Porque Técnicamente Megamente Es el villano De la ciudad De Metro City Según la ciudad Según la ciudad Cuando el bueno Se retira ¿Cómo se llama? Omniman No me acuerdo Se retira Y entonces Viene Megamind Y se junta Con la Periodista Con la periodista Que se llama Roxanne Y se llevan súper bien Y él asumía De que eran novios Con el Omniman Pero no Pero no Eran amigos Nada más Entonces de repente Fue pareja Ok Y después Está el Hal Que es el El que le dieron poderes Ajá Se le dieron poderes Para que él sea El rival de Megamind Y él si era El camarógrafo de Roxanne Que estaba obsesionado Con él La estaba estoqueando Entonces él El tipo Se junta los poderes Y todo Y después Amenaza a la ciudad Primero para Impresionar a la tipa Y cuando ella no lo quiere Pues Pura venganza Suelta Suelta Se hace El novio Abusivo Dice que tiene Atravesado Un batarán En la cabeza El tipo anterior Por cierto Ya anunciaron La segunda Para este año De Megamente Ah no Es una serie de televisión Al parecer Ah ¿En serio? Ajá Que parece que Sus ex cómplices Dicen Eh Megamente Ya saliste a la prisión Vamos a hacer crímenes Y él Ahorita soy el héroe Pero no quiere que se enteren Que es el héroe Bueno Después en la número 6 El Guasón Ahí tengo dos Dos ejemplos Fíjate Uno es la película De los 89 Donde Va a ser una gran parte De la película Persiguiendo a Vicky Bell Y creo que es su principal Motivación Pero también El Guasón Tuvo una serie De como 10 Sí como de 10 números Allá en el En los 70's Ajá Y en uno de esos Sale que él se enamora De Dinah Lance Que es la Canario Negro Pero él no sabe Que es Canario Negro O sea Que la ve y dice Oh que buena Qué bonita esta chava Qué inteligente Sí sí Qué atributos tiene Entonces Dice bueno Estoy pensando tanto En ella Tan obsesionado Que estoy perdiendo Mi Mi Su identidad Su villanés Mi villanés Cabal Sí Mi intensidad Esa es palabra Entonces dice bueno O consigo que se case conmigo Para que ella O la mato Entonces ese era su Su razonamiento Entonces Sí pasa un número Dándose de reta Con flecha abierta Y rapta a Dinah Lance Para o matarla O convencerla Que se case Pero primero Molo Pero primero La número 7 El Chacal Mejor conocido como Miles Warren Y el Wolverine Ah según yo Era el que salía En el show De Don Francisco El de la trompeta Este Fue Originalmente Lo introdujeron En Amazing Spider-Man Número 31 Que él era un profesor En la universidad Donde iba Peter Parker Wayne Stacy Y toda su madre Se enamora De Wayne Stacy Ahí es el que la clona Entonces cuando muere Él culpa al Hombre Araña Porque no la pudo salvar Entonces Ah por culpa de él Nada que el otro La tiró del pueblo Eso es Incidental Eso es natural Pero Así se tratan Culpa al Hombre Araña Entonces Después Por eso es que jura Venganza Contra el Hombre Araña Porque él Permitió que muriera La chava Pero es tan bueno En genética Que la clonó Clonó el Hombre Araña ¿Qué onda? ¿Él se transforma? ¿No se mantiene así siempre? Supuestamente Eso es un traje Ah ok O sea Él es un humano normal Sí Pero un viejito Y ahí De repente Cuando se pone el traje Ya saca Six Para quitar Traje paloma Es como el de Flash Se desidrata por dos días Peleando así Todo el desidrato La número 8 Magenta Que es de la DC Es un Ella fue novia Cuando originalmente apareció Ella fue novia De Wally West ¿Qué? Entonces Ella Por algún No sé si Creo que naturalmente Ya tenía eso Era como un mutante Desarrolló poderes magnéticos El problema es que Ella También tenía tendencia De Sí Era como personalidad múltiple Entonces Cuando desarrolla los poderes Viene Wally West ¡Eh! ¡Qué chivo! Vamos a poder combatir el crimen juntos Que no sé qué Ok Vea Porque es la novia Sí Entonces Eso está pateando la carnita Pero El estrés De ser super heroína Y todo eso Le causó que desarrollara Una personalidad Maligna Que después ataca Al Wally West Mientras Si no le habían hecho biopsia No lo pueden acelerar Entonces Bueno Las imágenes estas Son de una De un número más reciente Que Una historia más reciente Perdón Donde Va a tener que leerla La número nueve Ultrón Que Por un Eh Hubo una historia Donde él Quería una esposa Entonces como él Eh Fue creado Usando las Ondas mentales De su creador Hank Pym Entonces Tiene rasgos de personalidad De Hank Pym Que se asocian a Hank Pym Y uno de esos es De que Bueno Él quiere su esposa Entonces Su esposa perfecta Eh Janet Van Dyne Que es la La avispa Entonces Él la rapta Y usa las Ondas mentales Para crear Había que chelonear Había que chelonear Si yo creo que si Es que si no No se transfiere bien La mente O sea Los electrodos Van a la cabeza Pero la tiene que chelonear Ah no Ah pero mira que El del El del hombro Va a la chiche No yo veo que le hizo Más Más cuerpo A la robotía Si si Pero es que mira El de ahí Al Ultron Necesitamos acostarlo En una de esas voladas De Psiquiatra Y mostrarle Las manchitas Aquellas Para Y qué ves Deje de enseñarme A mis papás Cogiendo Por favor El número 10 Drácula Por lo menos En la película De Bram Stoker's Drácula Buena esa película Me gustó En esa la motivación Del Drácula Era Darle mololongo A la esposa Del Harker A la mina Harker Que era La Winona Ryder Que por eso Creo que solo vio La foto de ella Que la tenía el otro tipo Cuando llegó el castillo Visitando Y dijo Venga chévere Entonces Lo que pasa Es que nunca había visto Una fotografía Dijo ¿Qué es esta tecnología? Que bien pinta este tipo Creía que era Como los pica piedras Que pintaban la foto Un pajarito Entonces Bueno Cabal va Llega a Inglaterra Eventualmente Y pasa Sobre Así que se le metía El cuarto En forma de murciélago Después hacía Solo de murciélago Y después de un reloj Y después Una escena furry Ahí Que Que bueno Eh Pues sí Pero al final Le pega una pija Por andar de A él Es al que le meten Ya le iba a ver Y ya Me cagaste Otro final Ese era el último Estoy ya